Les cuento cómo mi novio y la familia me robaron todos mis muebles y aparte me sacaron dinero de una de mis tarjetas, dejándome con 5 dólares. ¡Chica, qué! Historia de una seguidora y ya solo con el principio yo quedé tiesa, así que siéntense, comenzamos. Pues yo conocí a este chavo hace 4 años, una prima que trabajaba con él me lo presentó. Y pues empezamos a salir y todo súper bien, súper nice. Incluso les puedo decir que el primer año fue de lo mejor, me invitaba a salir a todos lados y obvio él pagaba. El muchacho era muy tranquilo, todo empezó a ponerse turbio cuando en diciembre del 2020 la mamá de él regresa a El Salvador de Estados Unidos. ¿Por qué la señora se había quedado sin trabajo? Y pues al parecer le estaba yendo mal allá en los United, pues por todo eso que pasó con la pandemia y ajá. Ah, claro, esta señora apenas tenía 2 años de estar ahí en Estados Unidos con una hermana. Y en esos 2 años no hizo nada, ni ahorros. Bueno, eso es lo que decía mi ahora exnovio. Y bueno, desde que él me presentó a la señora yo sentí una vibra rara. O sea, ella se me quedaba viendo de pies a cabeza. Y siempre me decía que le gustaba mi ropa, que dónde la compraba. Y como ustedes saben, ahí tirándome para que yo le dijera, ay, toma, se la presto, se la regalo. Pero pues no, porque a mí me habían costado mis cosas. Ya que yo siempre he sido bien trabajadora. Y esta señora desde que regresó de los United nunca buscó trabajo o vender comida, pues algo, ¿no? Que le generara y ayudara a sus hijos. Al contrario, ella solo pasaba viendo televisión y en el celular que mi ahora exnovio le compró. Porque de Estados Unidos la señora traía un teléfono que ni la pantalla se miraba, hermana. Y bueno, pasó como un año y él me dijo que ya estaba cansado de siempre mantener su casa. Y vivían dos hermanos más y ellos solo trabajaban para ellos. O sea, no les gustaba dar para los gastos de la casa y pues mantener a la señora. Ya que esta señora no conoce la pena. Ella le exige a sus hijos, pues, que la mantengan. Y bueno, yo le dije que se viniera a vivir conmigo. Que yo sentía que ya estábamos listos para dar ese paso. Y para marzo del 2022, él se muda. Y al día siguiente viene la mamá por primera vez a conocer mi apartamento. Ya que antes yo únicamente la había invitado como a cenar a restaurantes. Pero pues no conocía mi apartamento. Y yo era la que siempre iba a la casa de ellos. Bueno, una vez creo ella fue con mi novio a la casa de mis papás. Que queda en un pueblo como 45 minutos de la ciudad donde vivimos. Y bueno, esta señora desde que entró a mi apartamento le cambió la cara totalmente. Se puso hasta roja. Por la envidia, hermanas. Y del coraje. Y haciendo comentarios que porque aquí teníamos cosas bonitas. Y electrodomésticos, muebles, así tan bonitos. Y ella no le podíamos dar algo así. No es cierto. Y siempre queriendo hacer sentir mal a mi ex novio. Él solo bajaba la cabeza. Y bueno, desde ese día ya empezó como a meterle cosas a mi ex novio. Fue tanto que mi novio empezó a cambiar. No me ayudaba con la renta. Aparte, nunca traía dinero. Porque todo se lo daba a la mamá. Ya que ella tenía un poder en él. Es que ella sabía cómo hacerlo sentir que él le debía todo a ella. Pues ya, para no hacerles larga la historia, pasaron muchas cosas en un término de seis meses. Y en octubre del año pasado, él vio un mensaje de un compañero de trabajo. Pues yo a este compañero le contaba pues los problemas que estaba pasando con él. Y este compañero me decía que dejara a mi ex novio, que lo echara, ya que pues es mi apartamento. Que no dejara que se aprovechara de mí. Y ay chicas, se me armó una horrible, horrible. Nunca lo había visto así. Incluso trató de darme pa' pa'o. Y empezó a decir que quizás yo lo engañaba. Y empezó a inventar cosas así. A la semana de eso, yo me voy un sábado a la casa de mis papás. Y me quedo ahí hasta el domingo. Porque la verdad, ya ni me gustaba estar en mi apartamento. Pues para evitarlo a él. Y cuando yo regreso ese domingo, yo venía decida pues ya dejarlo y yo seguir con mi vida. Y que veo que la puerta estaba como quebrada. Y todos mis muebles, mi cafetera, mi microondas y adornos, ya no estaban. Se los habían llevado. Y yo llamo a mi exnovio porque yo todavía ingenua pensando que se habían metido a robar. Pero después dije, ¿cómo? Si aquí hay vigilancia. ¿Y qué creen? Este hombre ya me había bloqueado. Y no estaba la ropa de él. Yo le llamé a la mamá y también ya no contestó. Y le pregunté al vigilante y me dijo que sí. Que él vio que llegó un camión. Y pues mi exnovio y la mamá se habían llevado mis cosas. Pero que él pensó que yo sabía. Y pues que me voy con mi amigo a la casa de la señora. Y saben con lo que me salieron. Pues que esas cosas le pertenecían a su hijo por el tiempo que él había vivido e invertido en mí. Oye. Y que aparte, yo le había sido infiel. Y yo así de que, ¿cuándo? Así que bueno. Yo ya le interpuse una demanda y estamos viendo qué se puede hacer. Pues porque no es justo. Pero bueno, yo me voy recuperando poco a poco. Pero sé que a esa gente nunca les irá bien. Así es. El que obra mal, mal le va. Y, pero no amiga. Yo pienso que si tú tienes los recibos. Bueno, no sé cómo funcionan las leyes allá. Pero si tú tienes los recibos de que tú compraste eso. Que está tu nombre. Tú puedes ir, yo creo, con la poli a reclamar tus cosas. O no sé, amiga. Ay, qué feo caso. Yo no entiendo cómo hay gente así. Y al final se salió con la suya. La suegrita se quedó con tus cosas. La suegrita se quedó con las leyes. La suegrita se quedó con las leyes. La suegrita se quedó con las leyes. Gracias.